El móvil en vivo con Cristian Balbo, el momento en el que sale Moria. Cristian, ¿nos escuchás? Así es, Luciana. Está saliendo en estos momentos Moria Casan, se dirige a los tribunales federales de Moro. Vamos a escucharla. Moria, ¿qué más puede decir en tu defensa? Tres meses de este hecho. El doctor Morla. Yo estoy igual que el primer día, inocente total, absolutamente limpia. Y la verdad que me encantaría que ya está saliendo a la luz todo y ya para una tranquilidad mayor, ¿no es cierto? Siempre estuve tranquila porque cuando uno es inocente, pero nada que ver de nada, no puedo creerme, me parece que es una novela que vi de otros, pero realmente esto no ha compulsionado mi vida para nada. Yo siempre supe quién soy, creo en la justicia, creo en el pueblo paraguayo, y creo en el argentino, y creo en mi defensa. Doctor Morla y este... ¿Se ha jugado acá en Argentina? El doctor Morla te puede dar eso, yo no me meto en esas cosas, mi amor, así que opine él. Nosotros vamos a someternos al proceso donde haga falta, Moria Gazán la están llamando el jugador federal, se presenta voluntariamente, si en Paraguay se hicimos de prisión, va a dar su verdad, y esta causa no va a poder caminar mucho más porque no hay pruebas, no hay absolutamente un elemento, del video no surge nada, de los testigos no surge nada, y de toda la causa esto es una cuestión que ya raya lo ridículo. Ahora, Moria, ¿qué puede haber detrás de todo esto? Porque hace pocos días aparecieron un sobre de joyas que finalmente eran falsas. No tengo la menor idea, te podés imaginar que yo soy una víctima de esto, así que toda la novela que hicieron después con la joya que aparece, no desaparece, no nos sirven o se desarticulan. No tengo la menor idea, chicas, nos van a matar. Perdón, chicas, chicos. Gracias a... Bueno, gracias, Moria. Bueno, la palabra entonces de Moria, muy gentil aquí en la puerta de su residencia. La primera vez que hablo en el marco de esta investigación en la puerta de su casa, por lo general, siempre lo hace.